lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente, y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Música, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good? What? Oh, that's not many, not many, you guys in trouble out here. Come on. And you better watch out, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why. Say the clothes is coming to down. It's Christmas time. Sí, señor, it's Christmas Christmas time. Una época muy bonita, pero que este año va a ser un poquito diferente, pero eso no quiere decir que porque sea diferente no podamos tener un ambiente cálido en nuestros hogares, porque de ahí nace todo, o sea, nosotros, yo no me puedo limitar a que, bueno, si no voy a salir, o si me voy a cuidar, o si decidí no hacer muchas cosas afuera, o incluso no hacer grandes cosas dentro de mi casa, pues para mi núcleo familiar, yo puedo tener un espacio que sea tan agradable, con tan buenas energías, y decorado bonito, para nosotros mismos disfrutarlo en nuestras casas. Entonces, para eso, está nuestra querida Yaneth Balcan, Lizoy, la interiorista con nosotros en esta sección que se llama Tu Casa Interior. Buenos días, Yaneth. Buenos días, ¿cómo están? Estamos ya con la alegría de Navidad. Ay, yo me siento, me encanta la Navidad. Una, no sé. Es lo máximo, ¿no? Es la mejor fecha del año. A mí me encanta, a mí también me encanta. Todo el mundo está alegría, todo el mundo está alegre, todo el mundo. Ayer fui a Bloomingdale, hasta las campanitas de Salvation Army pidiendo, este, donaciones. Donaciones. Sí, la gente está feliz. ¿Y fuiste a Bloomingdale's y viste ofertas? ¿Había ofertas? Cuéntanos. No, ya no había, ya habían recogido la mayoría de las ofertas de Black Friday, del viernes enero, pero sí había, se había bastante movimiento, ya vi la gente con este espíritu, vamos a comprar, vamos a decorar. De hecho, me habían, este año, mucha gente ya empezó, ya empezó a decorar súper temprano, incluso ya en principios de noviembre, había ya personas ya poniéndose arbolito en la casa. A finales de octubre, por aquí hay unos vecinos que ya a finales de octubre tenían el arbolito montado. No, yo sé que ellos se saltaron en Halloween. Sí, sí, no, no, ellos dijeron no importa. Thanksgiving, Halloween, se saltaron todo. No, en Halloween, en lugar de poner la brujita en Halloween, ellos ya habían puesto la botonada. Ellos ya estaban y habían puesto los bastoncitos en el patio, ya para ellos, ya ellos deben ir ahorita como en febrero. No, sí, y este año particularmente debe ser porque estamos en esta pandemia, la gente está poniendo mucho énfasis en la decoración de las casas. En todos lados he visto, de verdad, bastante decoración donde nunca he visto antes. Calles llenas de luces. Entonces, bueno, esta es la tendencia del año, de este año, es el maximalismo. Poner bastante, sí, bastante decoración, exagerar, esa es la tendencia del 2020. Ay, yo no voy con eso. No me gusta. ¿No te gusta lo exagerado? No, no me gusta lo demasiado cargado. Y, ¿sabes qué? No sé, bueno, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, si yo voy a utilizar algo que cargue mucho, uso una cosa que sea como unicolor o como me manejo solo en dos colores, pero esos árboles que tienen bolas de 20 colores, que tienen, así, yo los veía cuando era chiquita, entonces no me gustaban. O sea, las luces de 10.000 colores, las bolas de 10.000 colores, lazos de todos los colores. No, es tan bonito un pino, por ejemplo, que tenga las bolas azules o las bolas blancas. O doradas. O doradas. Doradas con azul, por ejemplo. Eso queda bonito. Es espectacular. Queda bonito. Sí. Pero la tendencia es ir a lo retro también, entonces sacar todos esos colores de todos los tonos está de moda. Este, porque tenemos ese toque nostálgico de volver a lo de antes. También la decoración ha estado, el diseño interior ha estado por esas tendencias. Ir hacia lo viejo. Eso me gusta, eso me gusta, en la medida en que voy cumpliendo años, me gusta eso. Sí, pues la decoración retro está también, está también, y sacar todo eso, este, los detallitos que antes usaba la abuelita, todo eso está de moda para ponerlos en el arbolito retro. Ayer estuve, hace una semana estuve en un sitio que venden nada más cosas de Navidad, y hay belleza. Bueno, que reflejan que si unos televisores, los televisores antes de pantalla, de ornamentos, cosas así, que si el autobús, el autobús, viejo, todas esas cosas que nos recuerden, este. A los abuelos. Los años, los abuelos. Tú sabes que he visto también los soldaditos, esos que los soldaditos de. Los nutcrackers. Exactamente. Eso está, yo he visto mucha tendencia de eso, que eso es una decoración muy londinense, muy, muy. Escandinava. Escandinava. Escandinava, sí, sí, sí. De los cascanueces. De los cascanueces. De hecho, el viernes tendremos aquí a Rubi Romero para hablar del cascanueces, que se van a estar presentando. Sí, pero entonces esa, esa es una de las tendencias que he visto este año, porque, bueno, la gente está retomando eso. Yo me acuerdo que había, yo tenía amigas, amigas mías, que en sus casas, cuando yo iba para allá, que estábamos en la universidad, las mamás tenían como colección de esos soldaditos, de todo, y los sacaban, bueno, con una, estirando, levantando pecho, sacando pecho, sacaban. O con orgullo, es que hay algunos que son de verdad, está hechos a manos y son muy costosos, son de, son unas bellezas, es una pieza de madera, este, en detalle. Y también el cascanueces, cuando tú los, tú lo combinas con, con el papel estampado de cuadros, se ve muy lindo, y los tonos son azules, rojos, el dorado, es, es muy lindo, esa es una de las tendencias que está, es como llevarnos el ballet de Tchaikovsky, es muy bonito. Otra tendencia que veo muy marcada para este año, y me encantan los tonos pasteles. Oh, sí. Ya nos salimos, salimos del típico, ya el rojo y el, y el verde está dejando un poquito atrás, y los tonos pasteles muy floridiano, además. El, el menta con el, el pink, el fucsia. Sí. Está, está también tendencia para este año. Bueno, uno de los colores que fue tendencia este año fue el pink, el, el rosa, el rosa suave, el rosa pálido, el rosa, y ese es un tono que lo he visto mucho en decoración de navidad en los últimos días, que han han agarrado eso, que el, ese rosa va muy bien, tanto con plateado como con dorado, o sea, al que le guste el plateado pone el rosado con el plateado, o al que le guste el dorado lo pone con dorado. Sí, lo he visto con diferentes combinaciones y queda bellísimo, con tonos grises también, porque en los lugares donde, donde neva, tienen una tendencia a los grises. Entonces, el rosa, ese rosa, y bueno, yo siempre me termino metiendo, pero es que como me gusta. No, 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 dale, dale. Este es divino, me encanta. Sí, sí, sí. Pero como esos tonos rosa, lo que hacen es que avivan, le dan vida a esos grises que son tan... Tristes. ...tan tristes, entonces el rosa le da un toque como de romanticismo, ¿no? Exactamente. No, el rosado y el dorado también se ve bello. Bello. Él es como un color que se adapta a todos los tonos, a muchos tonos. Otro color que viene, que fue el color del año, según la revista Pantón, fue el azul. El azul y el plateado también viene como una tendencia para los arbolitos de Navidad. El azul oscuro. Me encanta. Con un plateado se ve espectacular. Me encanta. Ah, bueno, y para los que están escuchándonos, vayan a la cuenta de Instagram de BDM Radio o vayan a la cuenta de Janet, que soy la interiorista, y van a ver fotos. Yo dejé las fotos ahí en la radio. Ahí hay una decoración. Hay decoraciones como para todo. O sea, si usted no quiere hacer arbolito de Navidad porque vive en un espacio muy pequeño, no tiene dónde ponerlo o no tiene presupuesto para hacer el árbol, porque también se trata de presupuesto. O el perrito se lo desbarata. Eso también pasa. Entonces, los árboles tienen bola, pero de la mitad para arriba. Pasa, pasa. Hay perritos mal a conducta. Pero las mascotas de este programa y de esta sección son bien portados. Ellos solamente hacen ruido porque quieren llamar la atención, pero ellos son bien portados. Sí, sí, sí. Total. Como su dueña. Pero ha pasado, ha pasado. Bueno, tú sabes, Jane, que esa combinación de azul con plateado, yo la amaba. O sea, cuando yo estaba en Colombia todavía hace como 20 años, 25 años, esa tendencia estaba súper de moda, hacer los azules con plateado. Y yo llegué a tener un árbol así, que se ve bellísimo. Bellísimo, bellísimo. A mí me gusta mucho. Y bueno, esa es la tendencia de este 20. Otra de las propuestas que hay es la naturaleza. Esos que son de madera, agarrar una rama. Yo me acuerdo, esa fue una tendencia en una navidad en mi casa hace como 30 años. Una rama, la agarramos y la decoramos con lazos. Un chamizo. Un chamizo. El conocido chamizo. Exacto. Y esa es la tendencia para este año también. Bueno, bueno. Yanet, te tengo que contar. Es muy económico. Te tengo que confesar algo. Te tengo que confesar algo. El programa de hoy comenzó haciendo una revisión de un chamizo que nosotros tenemos aquí en la casa, el cual a Lucía no le gusta, porque dice que parece un pino del 2020, pues con todo lo acontecido que ha sido el 2020. Y resulta que ahora tú estás diciendo que esa es una tendencia. Exacto. Así que estás in. Estás in. Claro, estás in. No, no me importa, porque yo regularmente yo no voy mucho, o sea, yo adapto la moda a mi espacio y a mis gustos, porque es que la moda, yo siempre he dicho que la moda es sin cómoda, la moda es sin cómoda, o sea, hay cosas de la moda que tú no te puedes poner o que no va con tu personalidad y creo que el chamizo no va con mi personalidad. Ese momento, ese momento donde salió como un verde oliva y todo el mundo empezó a ponerse verde oliva y había gente que se veía horrenda con el verde oliva. Salieron carteras, salieron todo y todo el mundo, no, pero está la moda, pero te ves mal. Sí. Estás a la moda, pero te ves horrible. Horrible, sí. Sí. Bueno. Este, otra de las tendencias es el típico, este arbolito de Navidad como de granja. Ay, sí, ese también está en una de las fotos de la cuenta de Instagram. Ay, viste que muy aceptada la escogencia. Sí, no, siempre, siempre excelente. Otra de las tendencias que vi y que me llamó mucho la atención es utilizar el color blanco, solo, solo blanco, es otra de las tendencias. Y en mi Instagram, voy a poner esta semana, dónde poner el arbolito, cuáles son las direcciones más favorables para este año poner el arbolito. Yo lo vi anoche, yo lo vi, tú tienes ahí dónde poner el arbolito. Sí, sí, en el oeste si es blanco es favorable para todo lo que es la creatividad y eso, y se hacen bellezas. O sea, yo estuve ayer, me quedé como hasta la una de la mañana viendo arbolitos y arbolitos y tendencias, y uno más bello que otro, de verdad. Sí, 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 hay unas cosas preciosas. Yo también me quedé, me sumergí por completo en Pinterest buscando fotos espectaculares. Hay algo que me gusta muchísimo y como yo no tengo mucho espacio aquí, mi espacio es más limitado, me gusta decorar las bandejas. Y hay ahí como que en la foto número cuatro, si no estoy mal, a ver, dos, tres, en la foto número cuatro, hay una bandeja que tiene unos candelabros, tiene unas ramitas, tiene bolitas y tiene velas. O sea, tiene toda una bandeja decorada para poner sobre su mesa de centro si usted no quiere poner mucha cosa o si no necesita poner árbol de Navidad o no quiere o su presupuesto no le da, ponga algo bonito. Yo tengo unos candelabros que tienen luz de mentira, de esas que se mueve y todo, con unas bolas en púrpura y brillantes que se ven muy bonitas. Eso fue lo que puse encima de la mesa del comedor y me parece que se ve espectacular. Y hay muchas opciones, ahorita también puedes incluso, si tienes un chandelier hasta lo puedes adornar con la rafia y ponerle los pine cones, los pine cones de madera, decorar el centro de mesa, hay tantas opciones, no siempre tiene que ser el arbolito de Navidad. Si no tienes esa opción, no tienes el espacio. Traer la Navidad, incluso vi hasta las habitaciones, puedes arreglarlo con una buena, un buen duvet de Navidad. Hay opciones muy buenas. Sí, 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 hay algunos que incluso vienen, sabes que hay uno que vi en Whatsapp que está como tejido entre el rojo de Navidad y el rosa, entonces da como, está como salpicado de los dos colores y yo creo que se ve divino para montarlo encima de un sofá y ponerle unos cojines de colores y no necesita comprar los cojines porque cuando... No, solamente le cambian la parte de afuera. El cover, solamente le cambias el cover y vas perfecto para poderlo hacer y te cambia completamente el mood de la decoración de tu sofá. O sea, si tú tienes un sofá en gris, en blanco, esos colores que son más neutrales y agarras tú un cover y lo cambias, cambias el cover, te cambia muchísimo el mood de la casa. Yo hice eso, yo tengo unos forros, unos covers que son color rojo intenso y se los puse y se ve súper lindo en el sofá gris. O sea, yo cambié toda esa decoración con solamente cambiar los covers de los cojines. Es que por eso, el cover cuando tú lo pones es como que resalta en el sofá neutro. A mí me encantan los sofás neutros porque siempre son adaptables a cualquier época y siempre vas cambiando. Parece que tuvieras otra casa, ¿verdad? Sí, impresionante, impresionante. Siempre es como que te da otra energía y siempre hay que mantenerla. Y con pequeños detalles porque fíjate que Lucía la semana pasada solamente cambió el color de las fundas de los cojines y parece otro ambiente automáticamente. Total. Y es un pequeño detalle, o sea, no es una cosa que... Sí, sí. Es un detalle pequeñísimo. Una rosa pintada de azul. Ah, no, es un motivo. Es un motivo, perdón, perdón. La Navidad también es un motivo. Exacto, sí. Bellísimo, de verdad que sí. Otra cosa que adornar... Yo siempre he dicho que la energía de la casa entra por la puerta principal y hay tantas opciones que no tienen que ser costosas. Vi de todo lo que vi, hay una foto donde sale una puerta blanca y le pusieron una decoración como un muñequito de nieve. Bellísimo y solamente era dos, los ojitos, ponerle la nariz y ya la puerta cambió y es de Navidad. Lo vistió de Navidad. Bello. Esa fue una acción bien solidaria y lo pueden hacer incluso en los apartamentos porque eso es hasta de... Es un sticker, una... Bueno, tú sabes que yo conseguí una corona que ya la tengo hace tres años. Una corona muy bonita y me costó, ¿sabes qué? Me costó 30 dólares en Target, la compré en Target. Y me parece preciosa, tiene... Es una coronita. Y yo la ponía, la ponía, la ponía en la puerta de la casa. Pero resulta que en esta época hay mucho zancudo y entonces se terminaban metiendo ahí y cuando yo abría la puerta de la casa, se metían los zancudos. Era... Buenos días, señorita. Era un sacudo navideño. Sí, sí. Eran sacudos navideños que nos comían, nos tenían como unos lechones. Horrible. Entonces terminé quitándolas, terminé quitándolas porque no... Sí, porque cada vez que... Sí, cada vez que se abría la puerta entraban 10. Entonces a veces teníamos... Dígame cuando entraba a visita, ¿sabes? Que tú la despides. Y sí, bueno, gracias por venir y tal. Y aquel zancudero entrando a la casa. Y después... Y se aprovechaban. Y se aprovechaban de estos cuerpecitos. Mira, para los que les gusta, así como a mí, una cosa que es más muy simple. Hay una... La última foto del carrusel que pusimos en VDM Radio, en la cuenta de Instagram. Tiene un árbol de Navidad que está solamente con luces. No tiene nada más sino luces. Luces chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas doradas. No son luces de colores. Luces de un solo color. Y el árbol se ve espectacular. Porque lo que pasa es que alrededor tiene muchas cosas. Entonces como ya está tan recargado, entonces el árbol no necesita más nada porque el ambiente que está a su alrededor, incluyendo la chimenea, le da mucha vida al ambiente. Exactamente. También la tendencia este año es celebrar afuera. La gente quiere celebrar en los... Si tienes un patiecito y esa es una acción bien bonita porque no tienes que estar trayendo todos los ornamentos hacia afuera. Ah, sí. Fíjate que Carmen Teresa Pena participa en la conversación y dice yo conseguí luces inteligentes. Ah, y esas son fantásticas porque tú les pones un timer y ellas se prenden a cierta hora y se apagan a cierta hora. No sé si es de eso que está hablando Carmen Teresa. Sí, yo me imagino porque que más de inteligencia puede tener una luz. No, me encantan ya esos arbolitos que vienen ya con la luz incorporada que no tienes que ponerla, enrollarla, sino que nada más lo enchufas y ya está listo. Sí, tú sabes qué opciones hay para afuera. Cuando están ahí, bueno, ahora aquí se consiguen velas, bolas incluso que no se rompen, que brincan, que tienen unos materiales que no se oxidan ni nada. Y entonces tú las puedes poner afuera con las luces. Las luces, yo tengo luces que usaba en la otra casa. Aquí no, aquí no tengo espacio para ponerlas, pero en la otra casa yo usaba esas luces y son como lagrimitas de un solo color que le dan mucha vida a tu espacio exterior y son contra el agua, son waterproof, son a prueba de agua. Y también, ¿sabes qué? Los candelabros esos que son como transparentes, donde les metes adentro velas, eso para el exterior se ve bellísimo. Mira, aquí Carmen Teresa manda una foto de lo que son las luces inteligentes puestas en el arbolito y efectivamente tú les pones un patrón a las luces y entonces pones lo que tú quieras. Puedes poner la mitad roja, la mitad azul, la otra mitad amarilla, entonces lo vas dividiendo, pones diferentes colores. Completamente. Ahorita sí, tú las vas programando para lo que tú quieres. Desayunas hasta que tú les pones tonos musicales y ellas van alumbrando según la nota. Banderas, corazones, corazones, la combinación que quieras, colores, intensidad. O sea, tú las programas a tus luces y dices hoy, por ejemplo, viene Janet. Ah, voy a poner algo de palo de rosa. Jingle Bell. De Jingle Bell, palo de rosa. Y entonces vienes y programas tus luces y esas luces. Janet, mira. Y Janet, ¿qué? Mira qué bonito, mira qué bonito. Y Janet, pero mira, mira, porque tú venías y Janet, ¿qué? No veo nada. Y entonces uno tiene que explicar. ¿Sabes otras opciones para afuera? Las luces solares que se cargan en el día y en la noche ya están prendidas. Sí, sí, sí. Para las palmeras. Yo las puse en mi casa y han sido una opción económica. Y sola y se prenden sola. Sí. Y de verdad alumbran. Tú sabes qué combinación es muy bonita porque, por ejemplo, el verde, lo que pasa es que como los pinos son verdes, entonces muchas veces para equilibrar el verde hay una combinación que es la roja con dorado y azul. Entonces, el dorado con el azul, eso está creo que en la foto cuatro, tres, ya les voy a decir una, dos, la foto tres del carrusel, del carrusel de Instagram. Está el dorado, está azul y está el rojo, que ya tiene suficiente porque como el pino es verde, entonces hace un equilibrio de colores y se ve espectacular también. Y tiene un poquito, y tiene como un morado también. Tiene como tonos, como tonos morados y como púrpuras, entonces. Pero fíjate que este arbolito es como bien vintage. Es vintage, sí. Exacto, viene la tendencia de esa retro, el que queremos volver a lo viejo. Pero ese está espectacular. Estamos de moda. Me encanta. Míralos, míralos el soldadito. Los viejos están mandando. Exacto. Los viejos estamos de moda. Y mira el soldadito encima de la chimenea. Y muchas cosas, mucho dorado, mucho espejo también, ¿no? Hay que hacer una referencia para las personas que nos están escuchando. Cuando nosotros decimos, mira, usted vaya a la cuenta de Instagram de VDMRadio y ahí está la foto que promueve el segmento de Janet. Y ahí va a ver las fotos de referencia, las que están haciendo cita nuestras amables anfitrionas. Lo que pasa es que la declaración es tan visual y entonces es que es como difícil transmitir lo que uno dice sin poderlo ver, ¿verdad? Total, porque es que por eso es que últimamente nos hemos apoyado tanto en el carrusel de las cuentas de Instagram. Porque nuestros oyentes van a decir, ah, pero a ver, yo me voy para Instagram y voy a verlo. Y claro. Y entonces la gente empieza a verlo. Toma ideas. Nosotros lo que hacemos es una descripción de lo que podemos hacer y unas ideas. Pero esas ideas se plasman y se ponen en la cuenta de Instagram para que usted las pueda ver. A ver, tú sabes que yo agarré la foto de la que puse de primera. La primera está preciosa. Preciosa, me pareció la mejor de todas porque es un rincón, es un rinconcito lo que hay ahí. No es un espacio grandísimo, sino que son bolas de diferentes tamaños, pero son tonos muy, muy, muy sobrios. Entonces, básicamente es una pared que está pintada de negro y tiene en su mayoría todo dorado y algunas, algunas, muy pocas, bolas de azul medianoche. Exacto. Como un azul. El dorado también es tendencia este año porque él es un color optimista que nos ayuda, que nos ayuda a levantar el ánimo. Y por eso es tendencia, porque nos da ese momento positivo, ese positivismo que necesitamos, especialmente en el 2020. Entonces aquí, con ese fondo negro, resalta increíble. Espectacular, sí. Se ve fantástico. Y fíjate que esas bolas son una, esas bolas gigantes, las estuve viendo el otro día en Marshall Michaels. Y son súper fáciles, las guindas del techo con un hilo transparente y se ve espectacular. ¿Y no pesan? Un rinconcito. ¿No pesan? No, no pesan, son súper livianas. ¿Y de precio? ¿Cómo estamos de precio? ¿Las bolas? Sí. No, Abby, este. No. Estaban en saldo. Estaban en Black Friday. Las bolas grandes, creo que estaban ahí, 10 dólares, como 20, 25. ¿Cada bola? No, 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 el paquete de 20, de 20 bolas. No te creo, ¿y tú por qué no me dijiste? Y uno dice, ¿qué bola? Yo me perebo. ¿Por qué no me la compré? El Michaels, el Michaels. El Michaels. Sí. No, yo me voy a pegar una pasadita. Estaba todo al 50%. Bueno, yo me voy a pegar una pasadita hoy por Michaels y por Target. En Target siempre se consiguen cosas muy bonitas también para decoración de Navidad. Y voy a sacar mi chamizo. Yo tengo una, yo me caso con algunas cosas. Por ejemplo, hace un, no sé cuántos años, hace algunos años compré unas, unas, unos corazones chiquitos, pero espectaculares. O sea, unos corazoncitos que los compré en Ikea y venía una docena por caja. Entonces, compré una docena de corazones dorados y una docena de corazones rojos. Bueno, pues esos corazones yo los he colgado de cuadro. Tengo una, una, que esto no es un cuadro, esto es una escultura. Tengo una escultura y yo, como es gris, es de madera con, con cosa metálica, yo los colgaba de ahí de diferentes colores y se veían espectaculares siempre. Entonces, este año quise variar un poquito y los, pero los corazones no se rompen, no se rayan, nada. Y eso los compré en Ikea. Esas son las mejores opciones. Sí, esas son las mejores opciones. Bueno, en mi época no las podía ni siquiera tocar porque se rompían. Se rompían. Sí, claro, uno las miraba y se rompían. Sí, sí, sí. Y las mamás las cuidaban así como que no se acerquen. Mirar y no tocar, decía mi mamá. Las bolas siempre hay que tratarlas con cariño, pero, pero, ya, ya no se rompen, pero el cariño siempre está, pues. El cariño, el cariño es el mismo. Decían que Bolívar tenía más bolas que un arbolito. Miren, por ejemplo. Ese llevó con su cariño. Por ejemplo, en la foto número dos de la cuenta de Instagram hay una bandeja que también, bueno, aquí viene acompañado de muchas cosas, pero hay una bandeja en la mitad que trae una caja envuelta, como si fuera un regalo. Un regalo. Y está metido entre la bandeja y están todas las bolitas alrededor, o sea, eso lo podemos hacer con diferentes colores que se adapten a nuestra casa. Exacto, y está con el color azul que es la tendencia. Exactamente. Lo que tienen todas las fotos en común es que, fíjate que ellos van haciendo, se va haciendo la decoración como en capas, que tú tengas esa impresión de que estás viendo, tomando referencia a esta foto, estás viendo el centro, el centro de la mesa, pero detrás de ellos están los almohadones y después está el arbolito. Entonces, se ve tan bonito porque ves como una secuencia en la decoración. Y fíjate que ese arbolito es un arbolito de mesa. Sí, es chiquito. Es chiquito, o sea, está a la altura del sofá, o sea, empieza donde está el sofá, o sea, que creo que tiene como una maceta brillante y de ahí arranca hacia arriba, o sea, es un árbol pequeño y se ve que el espacio es muy pequeño. Entonces, no nos tenemos que limitar porque tengamos un espacio grande o pequeño, podemos hacer del espacio algo bonito. Exactamente. También ahorita otra de las cosas que yo utilizo mucho, en mi casa cuando pongo el arbolito, todos los años trato de no comprar natural por la cuestión de, me parece que es un árbol que dura un año, cortar un árbol no me gusta, yo uso artificial, y le pongo los palitos estos que se guindan para tener ese olor de Navidad. Ay, sí, qué rico. Que huele a pino, eso me encanta. Eso es buenísimo, lo mejor que tiene el pino es el olor, ¿no? El olor a pino. El olor a pino es lo máximo. Hay tres olores muy característicos de esta fecha, que es el olor a pino, el olor a vainilla, y el tercer olor a canela. A canela. A mandarina. A mandarina, sí. Pero esos tres olores son muy, muy característicos, muy clásicos de esta época. Muy propio de nuestras Navidades nórdicas ahora. Exactamente. Así es. Y fíjate, y fíjate, mira, hay otra foto que tienes, creo que es la cuarta, también está el centro de mesa con las velas y en el bricero, y tienen una ramita de pino. Es sencillo y súper elegante. Ese es uno de mis favoritos, o sea, creo que es por ahí donde yo me voy, porque, o sea, te cambia completamente el ambiente sin dejar, y fíjate que son las velas que son de mentira, o sea, son esas velas que incluso tienen movimiento, que tú las pones ahí sobre las cosas de vidrio, ¿no? Sobre los briseros. Es más, es como romántico. Es romántico, a mí me encanta decir. Exacto, esta tendencia, esta tendencia es romántica, y súper sencilla, fácil de hacer. Muy fácil. Muy bonito. Bueno, excelente. Yo creo que, yo creo que te voy a faltar. Terminante, que te quedó faltando algo por ahí de lo que tengas. Hay tanto que hablar de Navidad, es que yo podría hablar de la Navidad siempre. Para el próximo programa vamos a hablar de, hay otras tendencias de regalos, que regalar, estuve chequeando, regalos, ahorita hay regalar sobre papel reciclado, es una tendencia para este año, está súper bonito, es una, es irnos a lo, a la, a la, preservar el ambiente, entonces, y cosas así, ¿qué les parece? Excelente, excelente. Es tan interesante, eco-friendly. Carmen Teresa Pena dice que el pino natural, bueno, tiene un olor espectacular, pero hay un dato curioso, y es que el pino canadiense huele más que el americano, ella dice que no sabe por qué. Bueno, porque debe ser como la manera. El tipo de tierra, o el tipo como se cultiva. Como se cultiva, etcétera, tiene muchísimo que ver. Nosotros la semana entrante. Será que crece más en el frío y hace más resistencia. También es probable. Podemos combinar la semana próxima ese tema de qué regalar también, y cómo decorar tu mesa para la cena. Podríamos combinar las dos cosas, porque creo que va a ser el último programa de este año, ¿no? No sabemos todavía. La próxima semana, sí, probablemente. Probablemente, pero lo que pasa es que creo que vamos a hacer la semana entrante, la última semana a esta hora, y después creo que vamos a tener unos especiales, entonces quizás podemos trabajar en algún especial de Navidad contigo. ¿Como el de Thanksgiving? Es que ese día lo hicimos, el especial. Exactamente, exactamente. Entonces, podemos poner, por ejemplo, el qué comer, las tradiciones, todo eso podíamos hacer. El año pasado nosotros hicimos un programa como de cuatro horas. Lo hicimos de dos a seis de la tarde. De dos a seis de la tarde. O sea, con invitados a todas las horas, hablando de las tradiciones, de las tradiciones en América Latina y las tradiciones de acá. Pero, por ejemplo, el jueves 17 podríamos hacer un especial así en la tarde. Carmen dice que sí, que ella quiere datos para decorar la mesa. Ah, bueno. Por ejemplo, yo propongo que el jueves 17 en la tarde, y te ponen invitados y todo, que alguien hable de comida, que alguien hable de las bebidas para prepararse. Eso, aparte de lo que va a hablar Janet la próxima semana, que tiene que ver con los regalos y la decoración. La próxima semana es 10, que vamos con regalos. ¿Qué es coger regalos? Decoración de mesa. Decoración de mesa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Necesitas la hora? ¿Para esperar el espíritu de la Navidad? Janet, ¿necesitas la hora para ir cuadrando? ¿Qué hora? Dígame usted. Ah, bueno. ¿Qué hora? No, las nueve completas, las nueve completas. Ah, sí, una hora completa. ¿Hacemos de una hora? Sí, lo podemos hacer de una hora y llevamos ahí bastante material para que la gente resuelva. Porque Janet trae el material y yo, y yo como me meto, entonces le quito la mitad. No, pero está bien, de eso se trata. Ay, no, 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 me encanta mi complemento. Sí, sí, sí. Mi complemento. Ay, sí, Janet. Además, mi maestro. Ay, Janet y yo necesitamos. El, 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 ¿qué? El, el universo nos juntó. Exactamente, exactamente. Totalmente, totalmente. Por eso yo digo que la vibración y la frecuencia funcionan, la energía. Porque cuando consigues una persona que vibra al mismo, bueno, no hay más, no hay más nada. No hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. Pues, ya para irnos. No hay más nada que buscar. Necesitamos darnos la oportunidad de crear esos espacios mágicos dentro de nuestra casa. Con adornos, con cosas que nos, que nos visualicen de cosas, con, con temas grandes y con cosas bonitas, con ideas hermosas para poderlos hacer en nuestras casas. Que nos llenen de buena energía para sacarnos todo, todo este año que ha sido tan duro. Así que, anímense, anímense a llenar sus espacios de magia. Eso es, eso es, eso es fantástico. Sí. Ese es el mensaje. Soy la interiorista en Instagram. Pueden seguir a Janet. Soy la interiorista en Instagram. Que ahora Janet, bueno, y la pueden ver en Instagram también, que se puso ayer una diadema de Navidad. Parecía un reno. Yo estaba así. Desde el primero de diciembre yo estoy celebrando la Navidad con todo, me vi camisa. Te ves preciosa con ese, con ese, con esa diadema. Janet, gracias. Gracias. Gracias por tu buena energía. Gracias por contribuir con esta información tan valiosa para todos. Y por llenarnos de esa sonrisa maravillosa que tienes cada, cada semana aquí con nosotros compartiendo con nuestra audiencia. Ay no, gracias a ustedes, es verdad, gracias. Ok, y bueno, que empezó diciembre. Empezó diciembre. Empezó diciembre con su alegría, así es. Sí señora, esto fue Tu Casa Interior con Soy la interiorista Janet Balcani. Vamos a un corte y regresamos. Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami con Lucía Tomari y Fran Carreño por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.